Los cinco minutos del Espíritu Santo, día 24 de abril. Quisiéramos vivir con más profundidad, ser personas más espirituales, realmente transformados por el Espíritu Santo, pero no vemos grandes cambios en nuestra vida. Si nos miramos a nosotros mismos con sinceridad, podremos descubrir que en nuestro interior no está la profundidad que deseamos. Allí también hay límites e incoherencias. Posiblemente encontremos mucho egoísmo allá adentro, y lo que llamamos amor al prójimo quizás sea solo una necesidad de satisfacciones afectivas, quizás sea solo una forma de egoísmo, de estar encerrados en nuestras propias necesidades y de buscar a los demás solo para que nos hagan sentir bien. Por eso, parece que ese amor se acaba cuando los demás contradicen nuestros proyectos, cuando no nos dan la razón, no nos elogian o no nos dicen lo que nos interesa escuchar. Entonces, la incoherencia y el vacío también están dentro de nosotros mismos. Por eso, cuando buscamos la soledad y nos encontramos con nosotros mismos, a veces solo estamos escarbando en el vacío, porque nuestra interioridad solo tiene vida y hermosura si allí está presente el Espíritu Santo y si nos dejamos cambiar por él. Sin esa luz del Espíritu Santo, terminamos confundiendo a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra confusión mental, con nuestros sentimientos tan cambiantes. Y Dios es mucho más que todo eso, mucho más. Si queremos ser verdaderamente profundos, busquemos al Espíritu Santo. ¡Gracias!